Bueno señores, oficialmente empezamos las cintas avanzadas, arrancan Coyote, mi pana Coyote, Víctor Sánchez contra Juan Alvarelo buscando el derribo ahí rapidito, vamos a ver, y lo llama la media guardia que se mete en una media al final del día, vamos a ver qué ocurre con esta lucha, dejen ahí en sus comentarios quién es su favorito, quién cree que será, quiénes creen que serán los ganadores de la noche o de la tarde, mejor dicho en este caso, ¿no? ¿A quién tenemos de favorito? Juan Alvarelo con esa grima, con solapa, bonito, bonito, bonito control, pero se para, Coyote Oli, se levanta, y otra vez en juego de pie, el profesor Juan Alvarelo con la solapa, parece que quiere trabajar, parece que vive el mundial de este año, ¿no? y quiere trabajar la guardia de solapas, o los ataques con la solapa, va a llevarse los dos puntos de botada, con ese simple, y queda en la media guardia de Víctor con la esgrima, está esgrimando, lo complica un poco, pero tiene buena lateralidad, Víctor, lo cual le puede dar, le puede dar cierto grado de vida, agradecer a todos nuestros benefactores corporativos que los pueden ver ahí abajo, no, ajá, exacto, Master Sports, Bulwark, Wild Coffee, Moses y Hugo León, gracias a todos por el apoyo, trabajando su pasada, va dos arriba el profesor Juan Alvarelo, y trabaja su pasada, pesado, logra pasar con el Nico, la tenía, es el juego del profesor Alvarelo, con ese esgrima, con solapa, que la viene trabajando desde que estaba por abajo, interesante, propuesta, probablemente va a buscar la Kimura desde Norte Sur, comienza a trabajar la Kimura, miren ese agarre interesante, Víctor tendrá que defender, agarrándose el pantalón, pero es letal con esa Kimura, Juan Alvarelo, seguramente le va a encontrar el ajuste, si Víctor no hace algo por escapar de ahí, por quitarle el ángulo, se le va a complicar la vida 100%, y eventualmente Alvarelo va a terminar consiguiendo ese agarre, recuerden que esta lucha es de 10 minutos, y quedan 7.30 todavía por lucharse, así que, tiene bastante tiempo, el profesor Juan Alvarelo, ganador del IBI 4, Combat Jiu Jitsu, voy a pedir al árbitro, comienza a pasar como para una palanca, quizás, tranquilamente, no pierde la Kimura, no le interesa perder la Kimura, porque sabe lo poderoso que es ese agarre, va ganando 5 a 0, y ahorita está en una gran posición como para dejarla, ahorita se puede quedar tranquilo, puede conciliarlo, tranquilo a Víctor, no va a haber problema, Boa, consigue el escape Víctor, y creo, creo, creo que pocos pueden decir que han escapado de esas Kimuras, sobre todo una Kimura tan bien puesta como la que tenía ahorita el profesor Juan Alvarelo, otro de los que ha escapado de esas Kimuras es Sebastián Guevara, a quien le deseamos una pronta recuperación, bien Inseram, que andaba un poco lesionado, andaba haciendo recuperación, otra vez vuelve a llamar a la media guardia, desemborca y va a la pierna a buscar la recta, probablemente, la recta de rodilla, y de no conseguirla, Boa, le pegaron, Boa, muy bien, está bien, sabía lo que se venía y decide, decide, claro, hubo golpe bajo de por medio, pero bueno, es parte de él, parte de él, parte de él, juego, se lleva la primera, lucha Juan Alvarelo, le ganó a Coyote Ogli, ¡Buah! ¡Buah!